blanco estoy mercando pero mira estoy sin plata me vine sin un peso y voy a ver mi apreciado blanco si el dueño de este espectacular supermercado me pía para llevar para el programa tomando el algo con alejandra tamayo a ver hombre qué tal mi hermano bueno a ver qué programa recordar vos más de telemedellín el programa más de culinaria y bueno y si yo te vengo a mercar aquí cosas de culinaria para un programa cualquiera que me recomiendas de todo clase de picadita de todo en forma bueno hay algún personaje que recordaste telemedellín no ustedes más recordado hermano sí pero le recomiendo alejandra tamayo le recomiendo a blanco hay una cantidad de personajes nuevos en telemedellín porque somos la familia telemedellín a usted gustaría pertenecer a esa familia sí claro sí entonces podemos contar con vos con tanto de todo bueno entonces cada que necesitemos mercar un utensilio de aseo todo ese tipo de cosas venimos para que uno recomiende eso no y si hasta se le fría y todo sí oiga blanco me solucionan el problema porque vea ya estoy sin una oiga mí sí sí de pronto a mí me dieran la palomita de ser gerente telemedellín y yo te invito a hacer un programa que programa te gustaría hacer en telemedellín de agro de agro mucho bastante va a ir a uno de los corregimientos de la ciudad de medellín porque es que medellín tiene el 71% que es rural y que sembraríamos allá en esa en ese en ese programa zanahoria yuca todo lo que sea aquí en antioquia bueno ya estamos listos pero es que me falta contarte una cosa contame a ver hombre exclusivo exclusivo de la familia telemedellín como te parece que vuelve vuelve sandro muñoz con el programa ciudad enamorada te gusta el programa de ave maría de lo mejor y espectacular volvemos a ver a sandro de américa a rapael martos a los galos a los terrícolas toda esa música pues llegaste a dedicarte a esa música no más bien poco porque no soy tan modelo viejo pero acá no revivir la historia y todo hermano tan modelo viejo y entonces nosotros somos modelo el mejor modelo porque somos familia telemedellín una despedida bien bacana para blanco y que él siga con este gran especial exactamente bueno blanco desde acá de la viquita un cordial saludo y por aquí lo esperamos cuando necesiten a ver sus programas de culinaria para atenderlo con el mayor de los gustos vamos nuestro amigo ya ya ha conseguido vamos pues entonces y solucionado el problema vamos 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 Gracias.